Muy bien, ahora que ya estamos listas y listos, podemos empezar con el programa de hoy. ¿Saben? Lo que vimos en el último programa de comunicación me motivó a buscar más historias de mujeres que lograron romper estereotipos y barreras injustas. Así, llegué a su mujer llamada Miguelina Costa, quien fue la abogada peruana que ejerció esta labor y que defendió los derechos laborales de las mujeres e indígenas. Ella, como muchas mujeres, nos dejó una lección de vida y un camino que aún tenemos pendiente a recorrer, la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Por qué se nos hacen tan impresionantes las historias de estas mujeres extraordinarias? ¿Acaso no hay muchos hombres que han logrado grandes cosas como profesionales? Claro que sí, y la historia está repleta de ellos. Pero las mujeres han tenido que enfrentar los mismos obstáculos que los hombres enfrentan en el desarrollo de sus labores. Y además, el obstáculo de estar realizando una actividad considerada sólo para los hombres, así como los estereotipos. Y lamentablemente, eso no ha dejado de suceder. Por ejemplo, ¿sabían que aún existen situaciones donde las niñas, adolescentes y mujeres en general sufren de un trato desigual o de situaciones que dificultan el logro de sus metas? El día de hoy continuaremos con nuestro propósito de estas dos semanas, que es dar respuesta a la pregunta. ¿Qué podríamos proponer las y los adolescentes para fomentar un trato igualitario entre todas y todos? Y para ello, nos hemos propuesto escribir un afiche con una acción concreta para fomentar un trato igualitario entre todas y todos. Por ello, en el programa anterior, leímos y reflexionamos en torno a historias de mujeres que pudieron enfrentar estas barreras sociales. Y hoy continuaremos leyendo y reflexionando sobre la importancia del empoderamiento y la superación de barreras que afectan y frenan el desenvolvimiento de las mujeres. Y para la próxima semana, planificaremos, redactaremos y revisaremos nuestros afiches, que luego publicaremos. Sin nada más que decir, no se olviden de lavarse las manos, tener lápiz y papel a la mano, tener un espacio de trabajo ordenado y estar a una distancia saludable de sus televisores. Todo en una habitación bien iluminada. La profesora Felicitas Espino nos va a acompañar el día de hoy. Démosle la bienvenida. Hola, Yanira. Hola a todas y todos en sus casas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estoy segura que sí, profesora. Estamos listas y listos para seguir con nuestra lectura y reflexión. ¡Qué gusto! Es importante que pongamos de nuestra parte para encontrar maneras de mejorar esta situación y fomentar un trato igualitario entre todas y todos. Por eso, en el programa anterior, les dejamos como reto identificar una situación de trato desigual entre las y los adolescentes. ¿Le gustaría saber cómo les fue a las chicas y los chicos? Me encantaría, Yanira. ¡Genial! Vamos a hablar con ellos. ¿Cómo están, chicas y chicos? ¿Bien? Espero que sí. En esta oportunidad nos acompañan Linton de Loreto, Thalía de Piura, Fabiola y Redi de Lima. Bienvenidos y bienvenidos. Estamos reunidos para saber qué situaciones de trato desigual encontraron y qué opinan de ello. Vamos con las preguntas. ¿Qué situaciones de desigualdad o de falta de equidad han detectado entre las adolescentes y los adolescentes? En las tareas del hogar, un adolescente mujer tiene más responsabilidades a comparación de un adolescente varón. En los juegos deportivos, como el fútbol, el voley... ¿Por qué creen que ocurre esto? Por la formación que obtienen en el hogar, ya que los hijos suelen orientarse por lo que los padres creen o hacen. ¿Cuál es la mejor manera de cambiar estas situaciones? La mejor manera de cambiar estas situaciones es generando estrategias para cambiarlas y evidenciarlas entre las y los adolescentes. ¿Creen que las dinámicas de grupo o las actividades colectivas, como el deporte, cambian cuando hay participación de todas y todos por igual? Sí, porque al participar todos, hacemos que estas sean actividades de integración grupal y aportante a nuestra identidad positivamente. Porque todos hemos realizado el mismo esfuerzo para lograr el bien común. Sí, cambian porque cuando hay olimpiadas deportivas, nos organizamos y armamos equipos de varones y de mujeres. Y nos divertimos más cuando jugamos en deportes mixtos. Sí, cambian de manera positiva, las hacen más entretenidas y divertidas. Nos enseñan que todas y todos merecemos un respeto y una sociedad con igualdad, equidad y libre de estereotipos. Gracias, chicas y chicos. ¡Nos vemos! Muy interesante, Yanira. Ahora que lo pienso, también he sido testigo de algunas de las situaciones que han comentado las chicas y chicos en sus casas. Y cada vez hay más personas que toman situaciones como esta para hacer valer sus derechos y concientizar a otros de lo perjudicial que es para nosotros como sociedad mantener esta clase de actitudes, tratos desiguales o barreras. Así es, profesora. Por eso, hoy leeremos y reflexionaremos en torno a estas barreras sociales y sobre el empoderamiento como un camino para poder superarla. ¡Genial! Recordemos que la lectura es un insumo fundamental para poder desarrollar nuestro producto que es el afiche. Gracias a la lectura podemos consolidar nuestras ideas y comprender mejor la situación que estamos abordando. Pero antes de empezar, recordemos los criterios de evaluación de nuestro afiche que nos acompaña en toda esta experiencia. Es importante siempre tenerlos en mente, pues nos orientan en nuestro aprendizaje. Yanira, ¿puedes leerlos por favor? Por supuesto, aquí dice, 1. Mi afiche responde a la situación comunicativa, considerando el propósito, destinatario, tipo de texto y formato. 2. Organizo las ideas de mi afiche con cohesión y coherencia y con vocabulario variado. 3. El contenido de mi afiche incluye una propuesta para que las y los adolescentes fomenten un trato igualitario entre todas y todos. 4. Utilizo adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales al escribir mis ideas. 5. Utilizo recursos paratextuales como los colores, las imágenes, los tamaños y los tipos de letras. 6. Reviso y evalúo de manera permanente si el contenido, la organización y los recursos empleados responden a la situación comunicativa. Bien, ahora que tenemos claro lo que buscamos en nuestro producto, podemos empezar con la lectura. Veamos el tema del día de hoy. ¿Y qué texto vamos a leer en este programa, profesora? ¡Qué bueno que preguntes! 7. Leeremos ese texto titulado Superar barreras, romper estereotipos y empoderarnos. Sigamos el mismo procedimiento que hicimos en el último programa. ¿Te parece? En base al título, ¿de qué crees que habla el texto? Creo que ya dijo algo al respecto, de hecho. El texto probablemente hable de tres aspectos con relación a las barreras, los estereotipos y el empoderamiento. Con barreras, habla de las dificultades que tiene una mujer a lo largo de su vida. Los estereotipos serían esas etiquetas que podemos recibir y que responden a un prejuicio. Y el empoderamiento es una palabra que ya había escuchado antes, pero no comprendo muy bien a qué se refiere. No te preocupes, Yanira. Puedes partir desde la palabra que la deriva. Bueno, empoderamiento viene de poder. Así que quizás trata de la capacidad de poder hacer algo, como una actividad o una profesión. Muy bien, Yanira. Pero, ¿qué es necesario para poder hacer algo? ¡Uf! Muchas cosas, profesora. Tiempo, energía, conocimiento, habilidades. ¡Perfecto! Ahora tienes una idea más clara de lo que es el empoderamiento. Entonces, el texto probablemente hable de cómo es que el empoderamiento de las mujeres permite enfrentar las barreras y estereotipos que les son impuestos. Bueno, leamos el texto párrafo por párrafo y lo averiguaremos. ¿Está bien? Sí, yo empiezo. Bien, Yanira. ¿De qué habla este párrafo? Sobre la igualdad, profesora. Sí, pero seamos un poco más específicos. ¿No nos habla de otras cosas más allá de la igualdad en sí? Al inicio, hacemos una definición de la palabra. Pero luego hablan de cómo se produce esta igualdad en la realidad. Algo que representa un problema. Y en la última parte, hablan de sus consecuencias. ¡Genial! Entonces, ¿qué idea te deja este párrafo? Creo que trata de decir que niñas, adolescentes y mujeres pasan por condiciones de desigualdad y desventaja solo por el hecho de ser mujeres. Ese es un buen resumen, sí. ¿Crees que esto ocurre en la actualidad? Pues, basándome en las historias y experiencias que vimos en el último programa, yo diría que sí. Si bien existen reglamentos o leyes que dicen que tenemos los mismos derechos, en la práctica no ocurre así. Si eso se lograra, tendríamos una sociedad más justa y un entorno mucho más saludable. Bien, estoy de acuerdo. Vamos con el segundo párrafo entonces. Profesora, antes de empezar con esto, tenemos que ir a una pequeña pausa. Chicas y chicos, no se vayan. Gracias. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta al programa. Estábamos a punto de empezar nuestro segundo párrafo del texto de esta semana. ¿Qué trata sobre el empoderamiento de la mujer como una alternativa para superar las barreras y estereotipos? Profesora, ya podemos continuar. Fantástico. El segundo párrafo va así. Las niñas y adolescentes necesitan que se promuevan una imagen positiva de ellas, sin estereotipos. Estos estereotipos son comportamientos aprendidos desde chicos, crecen durante la adolescencia e influyen en el tipo de trabajos que se emprenden. En más de dos tercios de países, menos del 15% de mujeres se gradúan en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Así mismo, ellas exigen que no sea un sueño inalcanzable gozar de una vida sin violencia. Este párrafo habla bastante sobre los estereotipos, profesora. Efectivamente. ¿Y qué son los estereotipos? ¿Puedes explicarnos un poco sobre ellos? En el texto se dice que son comportamientos aprendidos, pero busqué en un diccionario el significado y dice idea o imagen aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. ¿Qué es inmutable? Inmutable quiere decir que no cambia. Entonces, según la sociedad, un estereotipo puede ser la imagen general que se tiene sobre una mujer en la que se hace referencia a cómo es, qué comportamientos y qué características tiene. Y además, se cree que toda esta información es rígida y no cambia. Sin embargo, eso es totalmente ajeno a la realidad. Profesora, sí, justamente los seres humanos somos diversos y constantemente cambiamos como especie y como individuos. Exactamente. Y estos estereotipos muchas veces nos acompañan desde chicos. Y los vemos en distintos espacios, en los medios, en la calle, en casa, en diversos ámbitos. Y siempre son ideas o preconceptos totalmente errados. Y el texto quiere decir que la sociedad ha creado el estereotipo acerca de la imagen de una mujer que se dedica solo a ciertas actividades y a otras no. Por ejemplo, no se dedica a las ciencias, o la tecnología, o la ingeniería, o matemáticas. Básicamente, sí. ¿De qué otra manera crees que se transmiten estos estereotipos, Yanira? Como bien lo mencionó, a través de los medios de comunicación, profesora. Como en comerciales de productos de limpieza o cocina, en los que solo vemos a mujeres realizando las labores de la casa. Son muy pocos los comerciales donde vemos a hombres realizando estas actividades, cuando todas y todos sabemos que son actividades compartidas. Exacto. Por eso es importante reflexionar en torno a estos discursos discriminadores. Creo que ahí se está limitando la percepción de la mujer al mostrarla únicamente a ella como la encargada de algunas actividades y no de otras. Cuando todas y todos tenemos las mismas capacidades. Además, se habla de la importancia de erradicar acciones violentas contra las mujeres. Ya sea desde el trato, los mensajes, el discurso, los medios en general. Erradiquemos la discriminación y la violencia. Volviendo a nuestro texto, ¿con qué idea nos quedamos a partir de este párrafo? Estoy pensando en algo como las niñas, adolescentes y mujeres necesitan que se promueva una imagen positiva de ellas, sin estereotipos ni violencia. Creo que es un muy buen resumen, Yanira. Continuemos con el tercer párrafo. ¿Podrías leerlo, por favor? Sí. El empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres es clave para romper con el ciclo de discriminación y violencia. Alcanzar la plena autonomía económica, física y política asegura que se cumplan sus derechos en igualdad de condiciones. Y por tanto, garantiza también que niñas, niños y adolescentes tengan un desarrollo pleno, tomen decisiones sobre su propia vida y actúen para hacerlas realidad. En este párrafo se menciona de nuevo la palabra empoderamiento. Sí, profesora. Lo mencionan como un medio para vencer la discriminación y la violencia. ¿Y cómo se logra? Bueno, según el texto, una manera de hacerlo es lograr que las niñas, adolescentes y mujeres seamos autónomas. Es decir, indica que seamos capaces de hacer alguna actividad sin depender de la decisión de otro u otra. Así es. Ahora, ¿podrías explicarnos un poco más acerca de qué quiere decir este párrafo sobre la autonomía? Tengo un ejemplo. Recuerdo que mi abuela me contó que hace muchos años los hombres eran los únicos que se dedicaban a trabajar, mientras que las mujeres eran las únicas dedicadas a la casa. Así que mi abuelito salía todos los días y era la única fuente de ingresos que tenía la casa. Mi abuela se sentía un tanto limitada por eso, pero empezó a vender los tejidos que hacía con ayuda de algunas amigas. El dinero que conseguían con eso lo invertían en más materiales de mejor calidad y eventualmente llegó a generarse sus propios ingresos y le iba muy bien. Quizás para nosotros sea algo extraño el hecho de que para mi abuelita el poder trabajar sea un gran logro personal, pero antes no lo era. Antes no podía trabajar y gracias a su capacidad a sentirse libre, a empoderarse, pudo lograrlo. Ella pudo cumplir sus sueños como también lo hizo Susana Elespuru, a quien conocimos en el programa anterior. Esto pasaba también cuando se trataba de las votaciones o de ingresar a la universidad. Ahora es algo que puede resultar lejano, porque las mujeres podemos votar y estudiar, pero antes no lo era. Y se limitaban las posibilidades y el desenvolvimiento de las mujeres. Por ello, creo que es importante seguir luchando por nuestros derechos, hacer valer lo que pensamos y nunca dejarnos limitar por nada ni nadie. Esa es una excelente historia, Llanera. Tu abuela pudo superar todas las barreras de la época y lograr sus sueños. Vamos a leer el último párrafo de nuestro texto. ¿Te parece? De acuerdo, profesora. Muy bien. Para lograr cambios significativos es necesario aumentar la sensibilización y fomentar un cambio de conductas, así como promover acciones que erradiquen las relaciones desiguales entre mujeres y hombres. Una participación significativa de las niñas, niños y adolescentes les permite desarrollar competencias, innovar y tener autoconfianza. Los posiciona como agentes de cambio, mediante el compromiso, el respeto y la tolerancia. Bien, Llanera, ¿de qué trata este párrafo? Trata justamente de la manera en que podríamos cambiar esta realidad. Habla de sensibilizar a las personas y fomentar un cambio de conductas para cambiar significativamente esta situación. Así es. ¿A qué crees que se refiere con sensibilizar a las personas y fomentar un cambio de conductas? Se refiere a hacer que las personas, mujeres y hombres, sientan algo frente a esta situación, que no sean indiferentes, que rechacen las situaciones de violencia y discriminación hacia niñas, adolescentes y mujeres. También se refiere a que todas y todos hagamos un acto de conciencia para descubrir si estamos generando discriminación y cómo evitarlo. Esto supondría un cambio en la conducta de toda la sociedad. Veo que comprendiste el texto bastante bien, Llanera. ¿Cuál crees que fue la intención del autor al escribir esto? Creo que trató de decirnos que a pesar de que tenemos los mismos derechos, en la práctica o en la realidad no es tan simple como eso. Ya que las mujeres nos enfrentamos a ciertas desventajas, barreras sociales y estereotipos solamente por el hecho de ser mujeres. Y que la solución a todo esto está en ser conscientes de esta situación y actuar como sociedad, todas y todos, para erradicar los estereotipos, barreras sociales y sobre todo la violencia. Su intención fue advertirnos sobre esta situación para que nosotros podamos tomar acciones al respecto. Bien, creo que hemos llegado a un punto importante. Ya hemos logrado consolidar ciertas ideas que son importantes para poder comprender la situación que estamos atravesando. Y para concluir nuestra reflexión, quiero invitar a algunas chicas y chicos para que nos cuenten qué piensan sobre lo aprendido. Para ello, he traído dos frases que promoverán esta reflexión. ¿En serio? ¡Genial! ¡Vamos a oírlos! Hola, Ana. ¿Qué piensas sobre la frase? Las niñas pueden lograr todo lo que se propongan. Tienen el potencial para ser agentes de cambio en la sociedad y romper los límites que les impiden desarrollar todas sus capacidades. Debemos garantizar que las niñas ejerzan plenamente todos sus derechos. Todas las niñas deben ejercer sus derechos con plena libertad e igualdad para lograr sus propósitos. Tanto niñas como niños tienen una gran potencialidad para lograr distintas habilidades en diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Y tú, Juan? ¿Qué opinas sobre la frase, la igualdad de las niñas y los adolescentes es responsabilidad de todas y todos? No mires a otro lado. Que las niñas y los adolescentes deben gozar por igual, de los mismos derechos y oportunidades. ¡Qué grandes reflexiones! Como vemos, todas y todos somos capaces de realizar lo que nos proponemos y de cumplir nuestros sueños y metas. Pero también es tarea de todas y todos lograr un trato igualitario y romper con los estereotipos, las barreras sociales y la discriminación. Bien, y con esto cumplimos el objetivo de hoy. Esta etapa de lectura es muy importante para tener ideas claras sobre nuestro tema y facilitar el trabajo de hacer nuestros afiches la próxima semana. Profesora, antes de terminar el programa, tenemos un par de preguntas chiquitas de las chicas y chicos en sus casas. ¡Estupendo! ¿Cuáles? La primera pregunta viene de Dairon en Watch. Hola, mi pregunta es esta. ¿Por qué es importante reflexionar sobre lo que estoy leyendo? Gracias. Bueno, Dairon, reflexionamos sobre lo que leemos para poder comprender la historia con total claridad, sin perdernos de un solo detalle. Para lograrlo nos ayuda basarnos en nuestra propia experiencia. También nos permite darnos cuenta si estamos comprendiendo realmente el texto o no. De tal manera que podemos regular nuestra estrategia como lector. Espero que esto te solucione tu duda y gracias por preguntar. Y la segunda pregunta es de Naomi, desde Piura. Hola, profesora. ¿Por qué le pide a Yanira todo el tiempo que opine sobre lo que está leyendo? ¿Es importante? Excelente pregunta, Naomi. Eres bastante observadora. Sí es importante, ya que para opinar sobre algo primero debemos comprenderlo, saber qué es. Lo mismo pasa con los textos. El primer paso para opinar sobre uno es comprenderlo. Además, opinar sobre algo es relacionar tus experiencias con ese tema, lo que puedes acercarlo más a ti. Bien, esas son todas las preguntas. Gracias por acompañarnos el día de hoy, profesora. Hemos aprendido bastante. Como siempre, el gusto es realmente mío. Gracias por estar atentos al programa. Nos vemos. Nos vemos, profesora. Bueno, chicas y chicos, llegamos al final de este programa. Vamos rápido con el reto de hoy. Este reto nos indica identificar una acción concreta para fomentar un trato igualitario y de no violencia entre las y los adolescentes. También responderán a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante realizar esta acción? En el próximo programa seguiremos con nuestra reflexión sobre este tema.